Vale, ¿dónde estamos? Lu, hola, estás muy callada ¿Qué es el porcerro lake? Ah, estamos en comisaría Eh, guardar móvil Sí, lo tenemos todo bastante claro Bueno, usted lo ha tenido claro Ojalá la hubiese escuchado antes No se preocupe, estoy acostumbrada Gajes del oficio, otros hubiesen tardado más ¿Quiere que rebasemos? Por favor La verdad es que no sé Ni por dónde empezar Bueno, bienvenidos a ser PC Vamos a empezar por arriba del todo Ropa de mujer Material de escalada Siempre hay que dudar Y la anterior en un coche de alquiler Así que no sé Tengo que contrastar los nombres que conseguí en la agencia ¿Esto que es una lata? Un vial Es un neuroléptico muy potente Ah, es lo que me inyecto en el coche ¿Un móvil? Un móvil Nuestro especialista en jaqueos Lo ha desbloqueado Se han sacado las huellas Y ya se están cotejando No hay chats Ni contactos Ni llamadas Y seguro que tampoco hay Fotos Ah De la casa de Ed Miller Miller durmiendo Oh Miller en el ordenador Miller en la ventana Qué obsesión Miller y... ¿La línea existe? Existe Pero ¿Dónde está? Oh Dios En el coche El salón Más salón Más salón La cocina Más cocina El despachito ¿Qué quería? Hacer una maqueta de la casa Más o menos Una mental Y fotos de ella Ella sonriendo Otra sonrisa Otra sonrisa Más ¿A qué tanta sonrisa? Está practicando Posiblemente tuviese problemas Para leer las expresiones faciales De los demás Y por lo tanto Para reproducirlas Eso... Eso es de psicópata Falta de empatía ¿No? Hay muchas causas Enfermedades neurodegenerativas Trastornos del espectro autista En muchos casos Se podría haber compensado Esa dificultad Con una educación adecuada La práctica totalidad De quienes la sufren Son miembros Perfectamente adaptados Y útiles A nuestra sociedad Y no menos felices Que usted o yo Pero... Sí En este caso parece que... Es de psicópata Bueno Nos queda una última cosa Por ver Que es Traje de hombre peluca Simulando al padre Se disfrazó de John Miller Siempre Vestía así De joven Era más Desenfadado Ed ya tendría No sé Cinco o seis años Cuando a John le dio Por este estilo Vale No sé si soy capaz De asimilar todo esto Aún no hemos acabado Las fotos Tres fotos Ah, la pistola Estaba en la guantera De su coche Pero supongo que A estas alturas Eso ya no significa nada Lo que bebía su padre, ¿no? La encontré En el coche de Miller Pero él juro Que odia el whisky Tiene motivos Para ello Créale Y la gorra Que encontró Este Cuando fue a explorar El coche Investigar El accidente Por primera vez ¿De dónde salió eso? Lo encontré En la pendiente Cerca del coche De Miller Pensé que sería suya Pero Parece que no Hay Era una psicópata Estaba obsesionada Con Miller Lo cedó Lo drogó Llenó el coche De pistas falsas Entre ellas La pistola Que mató A Samuel Franklin Se disfrazó De John Miller Esperó A que Ed Despertase Fingió Que se tiraba Desde el puente Pero Acabó matándose Ese era el plan Hay demasiados cabos sueltos Y un bebé Al que debemos encontrar Y Esther Franklin Eso le va a decir Si Que nos falta Que no estamos viendo El porqué Hace esto Quizás Es el mío Pero Que tienen Los jóvenes Con los audios He He ido a la empresa En la que trabaja El camionero Barry Denison Pero hoy Ya había acabado Me han dado La dirección De su bar De cabecera Y Tampoco Pero en una pared Había una foto Que Te la mando ¿Qué? Ya tengo plan Para mañana El camionero Conocía a Faye No Iría hoy Pero Me muero de hambre Y el sitio No parece del todo Recomendable De hecho Conozco sitios Infinitamente mejores Para cenar Por aquí cerca Uh Si Pues Se hace tarde Para cenar Si le apetece Podríamos ir A uno de esos sitios Justo Iba a proponerle Uno Mamá Luis Prepara el mejor Estofado de pollo Con almendras Del condado Y Es un paseo Corto a pie ¿Quién diría Que no al mejor Estofado de pollo Con almendras Del condado? Ni siquiera Hemos mirado La lista De conductores Podemos mirar La mañana ¿Por la tarde? Por la tarde Bueno Pues ya tenemos Algo más de info A ese A ese Paso tan corto Va a ser un camino Muy largo Restaurante Cena En Mamá Luis A lo mejor La gorra Es de este tipo Se le cayó Cuando salvó A Ed Ahí llega Atento Vegetario Tarde otra vez Denison He pasado Mala Noche Vale Si esto Vuelve a repetirse No se repetirá Engancho la caja Y salgo En un minuto Venga La hoja de ruta Jefe Hoy no habrá ruta Señor Denison El condado En agradecimiento Por su labor De buen samaritano El 20 de septiembre En el puente De Brody Canyon Desea ofrecerle Una visita Guiada Por la comisaría Malditos ¿Nadie lo persigue? Vale Vale Soy un Ciudadano Americano Tengo Derechos Derechos Permanecer en silencio Tienes Yo sí Y el condado Me ha dejado Sin conductor Para hoy Pesca este domingo Yo me encargo De los cebos Normalmente En estos casos Mi ayudante Hace de poli bueno Y yo de poli malo Pero como han tenido La enorme desgracia De empezar con mal pie Me toca todo a mí Así que usted elige ¿En qué papel Prefiere que me ponga? ¿Le prefiero en el de Panchito? ¿Eh? Elijo yo Sabemos que está involucrado En algo muy feo Si colabora y nos cuenta Todo cuanto sucedió En el puente Esa mañana En fin No puedo prometer Nada Pero es probable Que salga de aquí De rositas O casi No tengo ni puta idea De qué quiere Que le cuente Ya veo Vale Vamos a empezar por aquí Buscar contactos De Denison Vamos a empezar Por la gorra Encontramos esa gorra Al fondo del Brody Canyon ¿Vas a negar Que es tuya? Se me caería Mientras salvaba Una puta vida La encontré A más de 200 metros Del lugar En el que redujo a Miller Hacía viento ¿Qué pasa? Sí Algo Pero justo En dirección contraria A ver ¿Han salido dos cosas? No No sé Ha sido para otro lado Buscar contactos Me extraña Que aún no haya salido Con lo de llamar A su abogado Yo no hablo Con abogado Si quiere Ya hablo yo Todos unos Crimen ¡Eh! ¿Qué hace con mi móvil? Ahorrarle el mal trago ¿Qué encomis derechos? A ver Abogados Eso es ilegal Pienso denunciarle Y por eso Necesita un abogado ¿Alguna preferencia Entre sus contactos? Hijo de puta Elijo yo otra vez De hecho Tengo varios candidatos Faye Thompson La rubia de oro Puta loca ¿Quién es? No Sheriff Reyes ¿Por qué está su número Entre los contactos De un tal Barry Denison? ¿Barry qué? Oh En la aplicación Parecía decente Borré su número Tras la primera cita Hija de Gracias señora Thompson Un agente la llamará En breve Vale Vamos a Por la loca ¿Quién será? Vaya Parece que a puta loca La está llamando un tal Barry Pringao Descerebrao La rubia de oro ¿Para qué? Si ya sabemos que Que es la otra Bueno Pues nada ¿Por qué es su cliente favorito? Detenido Al habla el Sheriff Reyes ¿Y ustedes? Ah Tom De Luce Propietario de La rubia de oro Que La ha hecho ¿Por qué es su cliente favorito? Cuénteme ¿Por qué es su cliente favorito? Si Si Yo feliz de colaborar Con la policía Sheriff Es asiduo Desde hace tiempo Pero hace poco Se dejó un pastizal Que lo flipas En chicas y copas Fecha ¿De qué día Estamos hablando exactamente? El fin de pasado No Si El 20 de septiembre Llegó en cuanto abrimos Volveremos a hablar Señor De Luchi Bueno Era innecesario este último Pero bueno Sería unos dineros ¿No? Tengo el cadáver De tu amiguita En el depósito Y Poli bueno Poli malo Te espera una acusación De asesinato En primer grado ¿Qué? Yo no Se Se tiró Ella Desde el principio Denison Me entró En el Lorenz Y Pensé que esa noche La metía en caliente Pero Me Adelantó Doscientos dólares Y Me prometió Diez de los grandes Y la ayudaba Con un trabajito legal Sencillo Tenía que estar En el puente De Brody Canyon Unos días después A las cuatro y media De la mañana Venganza La mente psicópata Que ha sufrido Tortura y abuso Solo asesina Sus obstáculos Circunstanciales A sus verdaderas víctimas Les reserva Castigos más duros Más allá del asesinato Psicopatía Y las múltiples caras De la tortura Julia Lomas Bueno Vamos a ver Que nos cuenta este hombre Tiene que estar ahí A las cuatro y media Van juntos Ah no Conduce Efei Vale Le está esperando Vale ¿Qué demonios? ¿Es un fiambre? Conmigo no cuentas Tía Para nada Amenazar Sí Seguro que no quieres Que cuente contigo Porque aquí No hay ningún fiambre Todavía Tranquila No Cuenta conmigo Totalmente Cien Cien por cien Sí Está dormido Más o menos Solo quiero darle Un susto Hacerle pagar ¿Qué ¿Qué te hizo? ¿Eres un ladrón? ¿A vosotros de mí? Demasiadas preguntas ¿No te? Me hizo Demasiadas preguntas Vale Vale Sí Claro Sin problema ¿Y qué tengo que hacer? Esperar Es que sea tampoco muy clara ella ¿Eh? Vale Óchere Sacarte del coche Vaciar a maletero Incriminarle por asesinato Incriminarle por conducir ebrio Vaciar el coche de pistas Joder Dar despertado al camionero Apagar al camionero Hacerte enloquecer Madre de Dios Vale Primero habrá que moverlo del sitio Vale Sacarte el coche Va Ha estado rápido esto Tiene vuelta fuerte Para arrastrar ahí el cuerpo Bueno Tampoco demasiado Tampoco ¿Que te daré la vuelta? Sí Vale Vaciar maletero Vamos por orden Vale Ya está Ahora Incriminarle por asesinato O sea Hay que meter la pistola Supongo Vale Dentro de la bolsa Supongo que tendremos cosas Sacar botella Vale Lo dejaremos Dentro del coche Vale Aquí no podemos Pues tendrá que ser desde el otro lado Cuidado no nos callamos Eh A ver Asientos traseros Revisar Guardar pistola Vale Vale Asiento trasero Está la hija ¿No? También aquí O sea Está el bebé durmiendo todavía O aquí va sola Vale He dejado la botella Ahí Vale Aspeta A lo mejor le tengo que echar la botella Ahí por encima Darte de beber Vale Lo tiré para adentro De acuerdo Eh ¿Qué me falta? Va a hacer el coche de pista Sobre mí o Jenny ¿Qué queda? A ver Asiento el conductor Revisar No hay rastro de bebés Ni de la talpe Vale Dar despertador al camionero ¿Qué tenemos aquí? Eh Sacar jeringuilla Ah Hacerte enloquecer Último paso Vale Pues venga Dar despertador Y pagarle Es mucho dinero Es mucho dinero Si cuentas Cualquier cosa de esto A alguien No tendrás tiempo para gastarlo Vale Dar despertador ¿Qué despertador? Es que además aquí solo hay jeringuilla Sacar jeringuilla No quiero ninguna jeringuilla De momento Dar despertador Bueno No sé Vamos a despedirnos de Ed A ver si Nos vemos en el manicomio Cariño Vale Pues ya está Pues no sé ¿Qué da algo más? Aquí No Con esto no puedo hacer nada Solo puedo sacar la jeringuilla Dar despertador Darle la jeringuilla Ah Vale La jeringuilla es para que despierte a Ed Claro es que despertador estaba pensando en un reloj Tío Un reloj despertador De toda la vida Vale Hacerte enloquecer ¿Cómo? Empujar Vale Tú Ven Empuja Vamos Vamos Coño Nato Es mi favor Olvídala Espérame aquí Vale Supongo que después le inyectaría lo de la jeringuilla Y ya se despertaría a Ed Y vería a su padre Ahí Para tirarse Que en verdad es Fake Sonido ¿Qué va a escalar el puente hostia que soy Spiderman loco porque escala el puente si puede subirse por arriba del puente y bajar que sería más sencillo hostia 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 hasta aquí con cuerda es que el alzo no lo veo muy bien vale, a veces ahora es cuando le inyecta esto, a ver para que despierte despertará que no te vea acabará viniendo hacia mí síguele ¡papá! y se debería romper la cuerda no, ah no, se quedó ahí entonces, ¿por qué cayó? asegúrate de que no se mate suélteme suélteme luego llama a la policía y denuncia un intento de suicidio bueno, interesante esta historia salvarle la vida a un tipo que se intentaba tirar desde el puente y vinieron y ya está ¿sabe qué, Denison? le creo entonces ¿estoy limpio e inocente? ¿cómo es que no ha mencionado al bebé? ¿qué bebé? ¿de qué habla? bueno, gente pues vamos a dejar este capítulo aquí y veremos qué sucederá en el siguiente porque a lo mejor el velo tiene Esther Franklin ojo, eh ojo a las vueltas que pueda dar esto así que nos vemos en el siguiente vídeo de este vértigo así que ¡adiós! ¡adiós!